¿Cómo dice el Dicho? ¡10 años contigo! Dame que elegir y me darás que sufrir. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Andrea Mextli. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Pepito? También, yo te he extrañado también a ti. Qué gusto verte, la verdad. Qué gusto verte. Oye, cuéntame todo acerca de Tina, tu personaje en este capítulo que está bien interesante. Pues, bueno, Tina tiene 15 años y la verdad yo veo a Tina que es una niña muy linda, muy amorosa pero también es una niña muy madura que entiende las cosas, entonces la verdad me gusta mucho mi personaje, siento que es muy linda. Oye, pero a ver, no nos quieres decir nada pero Tina se desarrolla en un contexto de una violación, ¿no? Sí. Y resulta ser que tiene un novio cuyo primo es el violador. ¿Qué hace Tina sobre esto? Pues, realmente al principio cuando le pregunta a su novio y le dice que si ubica al chavo o porque se le queda viendo y todo pues como que se hace el menso de que no lo conoce y que no sabe ni quién es y después conforme pasa el capítulo pues va diciendo bueno, va soltando como ciertas pistitas que a Tina le hace dudar de si le está mintiendo, ¿no? Y realmente cuando se da cuenta de cuando lo ve en la calle junto con él y pues le cae el veinte de que pues su novio lo engañó pues, no sé, es una sorpresa muy fea para ella. Oye, que tiene que enfrentar al novio, así sea el novio, ¿no? Sí, o sea, el enfrentar al novio y darte cuenta que te mintió de que sabe quién fue el violador de tu hermana yo creo que es una noticia demasiado fuerte. Es una noticia demasiado fuerte. Andrea, ¿qué harías tú en una situación, pues, similar? Híjole, pues para empezar se me rompería el corazón porque tanto Tina como Andrea Mixley siento que es una niña muy amorosa y que se entrega pues con su pareja y todo y cuando se entera de esta noticia pues yo la verdad me quedaría en shock y pues no sé sería una forma de romper mi corazón muy fea. Ay, familia bonita del dicho, sin duda alguna este es un capítulo bien interesante bien difícil y bien crudo también. Muy, muy difícil el capítulo. Andrea, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros interpretando a Tina. Pues un saludo familia del dicho es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Te queremos mucho. Familia del dicho gracias por ver este capítulo y recuerden que en Como Dice el Dicho cumplimos 10 años gracias a ti. A ti. Gracias por ver este capítulo.